PEGI 7 Hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre, duque de una Austria preciosa. Aurora perdió a su madre de forma misteriosa. El duque solitario se buscó nueva esposa. En 1895 antes de Pascua llegó el gran viernes. El duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres. Aquella fría noche Aurora fue a dormir. La llama ardía débil y la niña enfermó. Su piel estaba blanca y ella febril. Al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado. No hubo nada que hacer. Por más que su padre lloró desconsolado. Aurora estaba muerta. Eso era indiscutible. Y aún así se despertó en un lugar terrible. FALCINTO ROROTACIÓN ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?